La clave dice algo de los dígitos, por escribir una clave de lo leal. Pero no funciona. Puede ser. ¿Estamos todos los unos conectados a la Wifi? Es posible que no tengáis internet, pero no lo vamos a necesitar ahora mismo. Lo que necesitáis es conectar a la Wifi. Entonces, ¿te recomendamos que permita si esto se puede? No, no compartís nada de vuestro ordenador. ¿Por detrás estáis conectados a la Wifi? Vale, ahora, tenéis que entrar en un... Lo voy a poner aquí también. En la URL, que es, lo voy a decir, en el navegador, WPT0. Y ahora, el numerito que tengáis. Podéis tener desde el 54 hacia abajo. 53, 52, 41, 8, 4, lo que sea, ¿vale? Entonces, WPT0, X, no X, sino en vuestro numerito, punto test. Lo ponéis en Google Chrome, en X, en Internet Explorer, en Python, en el navegador. Entonces, ¿y os tiene que aparecer? Os tendréis que aparecer algo así, ¿vale? Cuando entreguéis. Y lo de antes, para poder entrar. Sí. Y a mí me dice que no puedo. Y he puesto las mayúsculas. Y lo ponéis en Google Chrome. Gracias. ¿Alguien más tiene problemas de conexión? Gracias. 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 Vale. Una alternativa. ¿Quién se puede conectar a su punto de acceso con el móvil? ¿Quién puede compartir internet con el móvil? quien pueda, que lo haga por favor y se comparte interés con el móvil con su ordenador ¿vale? y no esté conectado a él ¿cuántos días tienes que usar? si o si no lo puedo hacer con la otra si tú tienes la otra ¿tú tienes la otra? ¿tú tienes la otra? ¿tú tienes la otra? para que tenga internet en su portátil que vaya diciendo ¿vale? para ir empezando es que no se nos acumula el tiempo ¿tú tienes internet? ¿tú tienes? ¿pero puedes compartir internet con tu móvil? ¿sabes cómo hacer? voy a compartir no creo que os podáis conectar todos ¿tú tienes que compartir? ¿quién no puede compartir internet con tu móvil? ¿quién no puede compartir internet con tu móvil? ¿tú tienes que compartir internet con tu móvil? ¿qué te gusta? Gracias. 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 ¿Quién no tenga nada, nada, nada? Nada. ¿Quién tiene Internet con móvil con su, con mi Wifi? Ah, con Wifi. ¿Con la mía, con la vuestra? Ah, vale. ¿Vale? Los que tenéis eso, entráis en... Sólo lo que tenéis interés con el móvil, ¿vale? O con cualquier otro médico. POPI. ¿No se ve mucho? POPI. Caquita significa POPI. ¿Vale? Los que tenéis interés con el móvil. Buenas noches, pelotas. Vale, chicos, empezamos porque si no se nos va el tiempo a... Los que no tengáis nada ni internet con vuestro móvil ni nada, miráis la pantalla del otro lado y después me intento ayudar en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? ¿Vale con otro tipo de POPI? Sí, sigue. Vale. ¿Quién sí tiene acceso a WordPress desde cero? Su número punto test. ¿Quién sí tiene? ¿Quién sí? Vale. Muy bien. Voy a empezar porque tenemos que a diez y media... Venga, vamos a empezar hablando de qué es WordPress. Alguien es la primera vez que escucha hablar de WordPress y han dicho, oye, hay algo de lo que sea y es la primera vez que vais a hablar o escuchar hablar de WordPress. ¿Quién para ellos es la primera vez? ¿O esta semana ha sido la primera? ¿O este mes? Porque se han enterado el tema. Muy bien. WordPress en CMS significa que es un sistema de edición o de management contenido de... no sé cómo traducirlo. Content manager system, ¿vale? Sistema de gestión de contenido, ¿correcto? Un sistema de gestión de contenido significa que WordPress principalmente se utiliza para gestionar contenido, ¿vale? Entonces lo relacionamos con blogs, periódicos online, sitios de recetas, blogs de viajes, etc. WordPress también se puede usar como framework. Esto es un término ya más técnico. Y podríamos decir que un framework es una serie de herramientas que utilizamos para programar una solución en código. WordPress, por supuesto, se utiliza para hacer blogs, que es como se dio a conocer. Y WordPress sirve para hacer página web. Esa es la forma llana de decir. Cuando... si en el futuro os dedicáis a usar WordPress, le diréis a vuestras madres o a vuestras abuelas, mamá, yo hago página web, para que lo entiendan. Pero es mucho más complejo de lo que hay detrás de esa frase. Por supuesto, WordPress es open source. ¿Qué significa que es open source? Que es de cuenta abierta, de código abierto. Es decir, que las tripas de WordPress las podemos ver y leer todos. Entender es otra cosa, ¿vale? Pero lo que es el código, lo que tenemos acceso todos. Que sea open source significa que la comunidad de WordPress es open source. Entonces, básicamente, se basan en las cuatro libertades del software libre o de la licencia GPL, que es la licencia por la que está gestionada WordPress. ¿Qué son? La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito, de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para hacer lo que quieras, de redistribuir, de distribuir copias desde tu versión y modificarla. Voy rapidito, ¿vale? Y no os preocupéis si tenéis dudas de esto, porque la primera vez serán muchos términos nuevos. Incluso si voy lento, tampoco va a ayudar a que lo entendáis. Porque hoy lo que importa es que empezáis a tocar WordPress, ¿vale? Lo que sí os tiene que quedar un poquito más claro es que el hecho de que sea software libre, open source, GPL, significa que hay una comunidad libre sin intereses económicos en la mayoría de los casos de tráfico, ¿vale? Por ejemplo, yo hoy estoy compartiendo mi tiempo y vosotros, en parte también, porque queréis aprender. Yo quiero enseñar, vosotros queréis aprender. Igual que el resto de los compañeros que están aquí o de los voluntarios, etc. ¿Quién paga esto? Pues en nuestro caso son los patrocinadores. Hay empresas en las que no subvencionan, por ejemplo, si yo fuera trabajador de alguna empresa me podrían subvencionar el venir de aquí, pero yo lo hago con mi tiempo, ¿vale? Bueno, cuando vosotros hoy volvéis en WordPress, en la comunidad, ya estaréis participando. El simple hecho de, como no sé si alguno tuviste la oportunidad de estar en el Contributor Day, de traducir una cadena de un plugin o de un tema, de responder a una pregunta en un foro, incluso de asistir a una webcam, a una mitad, organizarla, eso ya es formar parte de la comunidad de WordPress. Así que no os creáis que para entrar en la comunidad de WordPress hace falta ser alguien que sepa mucho, alguien que sea famoso, nada de eso. Vosotros ya sois parte de la comunidad de WordPress y os podéis sentir parte de ella desde el primer momento en el que empezáis a utilizar WordPress y os relacionáis con la comunidad. Y aquí están los chicos de WordPress en Granada en una de sus primeras mitas, algunos de ellos los conoceréis, en la que WordPress es básicamente eso, ¿no? Es la comunidad en la que compartimos conocimiento y sobre todo compartimos el buen rollo que hay. A veces tenemos nuestros dramas y demás, pero eso es como en toda la familia. Muy bien, vamos a hablar de la parte técnica, los requisitos. ¿Alguien de aquí se considera técnico, informático, tecnologías, lo que sea? ¿Tiene ese conocimiento? No, y vosotros es mecánico. Algunos por ahí se están riendo, seguramente busquéis algunos otros. En parte técnica WordPress necesita esto, ¿vale? No os preocupéis si no lo entendéis. Se refiere a que el servidor necesita una versión de PHP 7.2.2 superior, eso es falso, pero lo dice así en la página. MySQL o MariaDB, versión 5.6, versión 10 y compatible con HTTP. Pasamos de la vez. Eh... WordPress tiene detrás también una base de datos donde se almacena la información, ¿vale? Si todo esto suena chino, he dibujado un esquema mucho más fácil de entender. No he sacado de internet, pero si lo hubiera dibujado yo hubiera quedado más o menos igual. ¿Cómo funciona una página web? Esto es, eh... principio básico. Tenemos lo que se llama el servidor, de eso si habéis escuchado hablar. ¿Vale? Y el servidor se compone con un servidor de archivo y un servidor de base de datos, ¿vale? El servidor de archivo es donde están los archivos que nos descargamos de WordPress.org. Y el servidor de base de datos es MySQL o MariaDB. Nosotros, en nuestro navegador, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, entramos en una aplicación web que llama al servidor, que se comunica con el servidor de archivo o que se comunica con la base de datos, ¿vale? Y desde el móvil hace lo mismo, ya sea una aplicación de móvil o una página web desde el móvil. ¿Vale? Esto es como funciona una página web. Nosotros, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya está hecho, en el servidor que está ahí que no funciona muy bien, pero los que tenéis acceso a él, lo que se ha hecho ya es descargar los archivos de WordPress.org a esta parte, ¿vale? Al servidor de archivo. Y lo que vamos a hacer ahora es instalar WordPress y también instalar la base de datos, ¿vale? Si quisierais hacerlo, obviamente no vamos a poder prepararlo, ¿vale? Pero si queréis tomar notas, esta diapositiva se la va a compartir. Si queréis tomar notas para después ir en casa a vosotros e investigar, podéis usar cualquiera en cualquier entorno de desarrollo para instalar WordPress, ¿vale? El más conocido es SAP, así que podéis anotarlo si queréis, y en casa podéis hacerlo. Os recomiendo que si tenéis dudas a lo largo del proceso de aprendizaje, preguntéis en los foros de la comunidad, o a mí personalmente os podéis preguntar en mi Twitter, ¿vale? Ahora después lo comparto. Tengo los mensajes abiertos, no hace falta que me sigáis. Si me seguís mejor, así que me hago el... ¿Cómo se dice? ¿Cifro ese? Gracias. No os preocupéis si ahora no podéis entrar. Lo anotáis y después en casa a vosotros, ¿vale? Vale. Vamos al libro. ¿Quién decía que tenía ya preso a WP del tercero? Vale, por esto. ¿Es un problema de red de que no se conectan a la red? ¿O es un problema de que no se conectan a la red? Sí, de que se conectan a la red. Eso es un problema. Como que está saturado en el tercero. Vale. Podemos intentar, como la mitad de la gente. Podemos hacer una cosa a ver si sale alternamente. Cerráis un portátil y lo ponéis en pareja. Pay programming. Es súper chulo. Vale. ¿Quién tiene acceso a WP del tercero? Venimos allí dos. Tres, cuatro, listo. Vale. Los que no tenéis acceso a... Es que si no os he puesto popular es por su internet que vayáis viendo. Vale. Vale. Los que no tenéis acceso a internet y habéis entrado ya en... ¿Quién ha entrado en Cupilite? ¿Quién ha entrado en Cupilite? Vale, bastante. Muy bien, muy bien. ¿Tienes quién? Los que no tengáis nada, tenéis oportunidad de compartir pantalla con él de al lado. ¿Quién no tiene oportunidad de compartir pantalla? Bueno, sí, pero son dos ahí. Sí, pero ellos dos tienen. ¿Dos tienen o no? Nada. Vale. Vale, tú tienes acceso a Cupilite. Perfecto. Ah, sí. Ok. ¿Puedes entrar en esa página? Vale. ¿Quién no tiene acceso a compartir pantalla con el al lado? Todo el mundo quiere, vale. Es la hora. Quien no me siga, por favor, que lo diga. Que ya vamos a cartón quitado. Perdón. 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 Si entramos en Cupilite, no necesitas en Cupilite. No. Si entráis en Cupilite, esto se olvida, vale. No, no, no. Seguiríamos en el mismo tiempo. Es lo mismo. No, no. 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 Tal vez no. 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 No, no. Ahora, atender todos aquí, por favor. Esta es la pantalla de instalación básica de WordPress, ¿vale? Aquí le vamos a decir a WordPress cuál es el título de nuestro sitio. En inglés, sign title, ¿vale? Que yo sé que vosotros lo leíais en inglés perfectamente. User name, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, etc. ¿Vale? Hay alguien que tenga ya una pantalla como esta delante. ¿Entonces no tenéis esta pantalla? Si no, ¿vale? Esta sí la tengo. Vamos a darle a Let's go, vamos a ver. ¿Vale? Let's go, vamos a ello. Los que estáis empupilados no os preocupéis. Vamos a ello. Ahora sí, nos aparece esta información. Nombre de la base de datos. Para eso sirve el papelito, ¿vale? Nombre de la base de datos, UWPDD0-DR y vuestro número. El mío es 55. Nombre de usuario. UWPDD0-USER y vuestro número. Y contraseña a la que se los haya sido. ¿De acuerdo? Lo rellenamos. De los que están conectados a la red local. ¿Lo estáis rellenando ya? ¿Lo tenéis relleno? ¿Alguien no? Venga. Enviar. ¿De acuerdo? Vale. ¿Voy a poner ya la mía? No, no, no. Dos. 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 Gracias. Gracias. Y ahora sí nos aparece lo que decíamos antes, ¿vale? Título del sitio, le ponéis vuestro nombre, por ejemplo, el sitio de José. Hoy día. Nombre de usuario, José Arco. Contraseña, una contraseña muy buena. Y mi correo electrónico, edu. Arco. Los que tengáis acceso a eso, por favor, rellenadlo con vuestros datos. Los que queráis. Acordadlo de la contraseña. Que después, si no, la he comunicado. Y acceded. ¿Vale? Los que estamos en Pupilife. Te llamo Winnie. ¿Vale? Aparece un enlace pequeño. Ahí. Que pone Pupilife barra create. ¿Lo veis? Pupilife barra create. Le damos. Pupilife. ¿Los que están en Pupilife? ¿ALguien sigue conmigo en Pupilife? Si. ¿Vale? ¿Le habéis dado a create? Sí. Y ahora pone todo hecho. Y ahora pone todo hecho, go to your install. ¿De acuerdo? Vamos. Le echamos ahí. Si. 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 Ya está ahí, ahora aparece ahí una cosita. Arriba a la izquierda pone el dashboard, el escritorio. Sí. ¿Vale? ¿Tashboard os aparece? ¿Algo así? Sí. ¿Los que estáis en Pupilite, estáis todos así o alguien todavía no? Yo todavía no. Yo no. Yo no. Ah, vale. Pero estáis en Pupilite, ¿no? Y estáis en el. Por igual. ¿Bien? Bueno, bienvenido a Word. Esto es Word. ¿Vale? Yo ya he terminado. Ahora vamos a ver. No, no seguimos, no preocupéis. No se puede hacer por site a la lado. Con la silla. No, no te has buscado la mano. No, no. Yo no la compro. No, no. ¿Y has puesto tu correo? Sí. Pero no es que no tienes conocido. ¿Puedes enchar más? Vale, ¿quién está por aquí perdido? Solo una pregunta. Lo que hemos hecho con Pupi, exactamente qué es lo que ha hecho. Gracias. 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 Vale, muy bien. ¿Qué hemos hecho? Aparte de arrepentirnos de habernos levantado temprano. Aparte de arrepentirnos y decir yo lo bien que estaría ahora desayunado con churros. No, ya está tomada la decisión. Lo que hemos hecho ha sido instalar Wordpress. Los que lo habéis hecho con el papelito, lo habéis instalado en esta máquina. Véis que vuestro Wordpress está aquí, solo aquí. Los que lo habéis hecho en Pupilay, en un servidor que está, no sabemos quién. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho también? Podríamos haber usado cualquier proveedor de hosting. Para ser democráticos, vamos a dejar que Google lo déjate. ¿Vale? Entonces, entramos en Google.es. Claro, claro. Vale, entramos en Google y buscamos Hosting Word ¿Vale? Hosting Word No, no quiero decir que lo hagáis ahora No os preocupéis Yo estoy diciendo Lo que podéis hacer vosotros en Google ¿Vale? Gratis no Porque gratis no hay nada en español Hosting Word ¿Vale? Y aquí tenemos una serie Los que pagan ¿Vale? Los anuncios Vamos a ir al que esté A ver Wordpress.org Tiene también su página Claro, esto no me paga Vamos a dejar que Wordpress No lo logra Por cierto Hosting Significa alojamiento Es decir Alojar Aquí están Nuestros Wordpress alojados En este servidor Alojar nuestro Word ¿Dónde? Pues aquí nos recomienda Plushost Drinkhost Significa alojamiento Por poner un ejemplo ¿Vale? Vamos a usar uno de nuestros partners Uno de los coquetales Significa alojamiento Ojo No tenéis que usar este Yo no estoy recomendando nada Que no venga nadie después Que a mí nos está pagando Significa alojamiento ¿Vale? Esto quiere decir Podríais usar Mira Significa alojamiento Arsis Don Dominio Que se yo Cualquier proveedor Lo dejo ¿Vale? Y ahora En Siteground Cuando cargue Que haya Algunos de los que estuvieron aquí Ayer ya tienen Su host Tienen Siteground ¿Vale? Por 3.95€ al mes Os instalan un Word ¿Vale? Con vuestro dominio Personalizado Con 10GB de espacio Con visita Eso es Siteground Arsis Que tiene lo suyo Cada proveedor de dominio Esto es lo más fácil Es decir Lo que hemos hecho hoy Es lo complicado Para el primer día Pues la frente Pero lo fácil es Entrar en un proveedor de dominio Como Arsis Como Siteground O cualquiera de los que hay Por internet Y pedirle que nos instalen un Word Y a nosotros Nos dan Las claves de acceso Para entrar en lo que ya estáis viendo vosotros ¿Vale? ¿Y las hablas? ¿Pero no se nos accede directamente en Wordpress? ¿En Wordpress.com? Buena pregunta Wordpress.com No es Wordpress Ojo Es Wordpress Pero no es Wordpress Wordpress.com No es Wordpress.org Wordpress.com es Otro proveedor De hosting Como sería Siteground Como sería Arsis Como sería cualquier ¿Vale? Entonces Si os hacéis Un usuario Wordpress.com Gratuito Podéis tener un Wordpress Que sea Un subdominio Es decir Juan Linares Punto Wordpress.com ¿Vale? Pero si tú quieres Juan Linares Punto Tienes que pagar ¿Vale? En Wordpress.com Y el cual es Y el proveedor de Esa es lo contrario Esa es la diferencia Entre Wordpress.com Y Wordpress.org ¿Vale? Aquí cuando Queremos Instalarlo en Sam En nuestra Máquina local Nos descargamos Wordpress Desde aquí Y cuando Queremos Instalarlo En un servidor Wordpress.com Arsis Siteground O cualquiera De los proveedores ¿De acuerdo? ¿Tienes la conexión Por ahí? Eh, sí Claro Lo que pasa es que no Debajo Pero yo tengo Un patrón ¿Vale? ¿Alguna pregunta? A partir de ahora Los que ya tengáis Un Wordpress instalado Os animo por favor A que os quedéis Los que no También Os quedáis todos ¿Vale? Salí un poquito A ver el aire Porque hace calor Pero Os quedáis para Esto es solo el principio Es decir Lo que yo os he dicho No es nada Para lo que vais a aprender hoy Y no os preocupéis Si todo lo que vais a aprender A partir de hoy No lo entendéis Porque es normal Yo el primer día Que me hiciera un Wordpress No sabía Lo que era Eso Bueno Tenía un espectro muy diferente Porque hace ya dos años Pero no sabía lo que era Ahora ya puedo Descender ¿Vale? Entonces Ni abandonéis La primera Porque no habéis esperado nada Y penséis que Hoy vais a salir aquí Eludito de cualquier Ojalá Pero bueno Sí, sí Te cabe a olvidar Vale Pues Terminamos Con Asistencia técnica personal Así que Quien haya terminado Que tenga su Wordpress Instalado Puedes salir Puedes dejar el ordenador A vuelta de cuarto Se puede quedar En la charla No se puede llegar a la charla